Vengo a ti Señor, cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerá por el poder de tu amor Te adoramos, cántale fuerte al Señor Cúbreme con tu amor Rodeame, tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Nuestro anhelo es verte cara a cara Dios Yo te quiero ver Cara a cara Señor Y conocer así Más de ti En mí Prepáranos Dios Para hacer tu voluntad Prepárame Señor Para hacer tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Cúbrenos con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Al esperar nuevas fuerzas, yo quiero tener y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Cántale tú al Señor. Fuerte Dios, hoy quiere Dios escuchar nuestra adoración para Él. Rodeanos Dios con tu hermoso amor, con tu hermosa presencia, tómanos Dios. Rodeanos Dios con tu hermoso amor, con tu hermoso amor. Y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Nos levantaremos, Señor, con el favor tuyo, Dios. A su nombre, gloria. A tu nombre, gloria, rey. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el rey. Montes caerán y el mar rugirá, al sonar de tu nombre. Canto que angoso al mirar tu nombre. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Díselo tú con todo el corazón. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida, quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy. Nunca deje el rey adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el rey. Su montes caerán y el mar rugirá, al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Encora la canción. Cuán grande. Cuán grande es. Cuán grande es. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande. Eres grande, Padre, a tu nombre, gloria.